Tu madre no se sentía preparada. Eso no tiene nada que ver. Imagina que hubiera sido otra o otra. Da y otra. Sería la misma. ¿Pero cómo que lo mismo? ¿Estás hablando de mamá? Es que Vicente, deja ya mamá. Mamá, mamá, mamá. Ya no tienes ocho años. Se hace mayor de una vez. Rosa se ha enamorado de un hombre. ¿Qué pasa? Vamos a ir a fumar dos paquetes al día. Carlos y yo somos amigos desde hace treinta años. Treinta años. No hay un solo día que hubiera girado. Viste, llevado o escrito. Ni uno solo. Nosotros en esos momentos, ¿no? ¿Cuál es mi hijo? Nosotros todos. Momentos en los que yo te contaba mi vida entera. Momentos en los que pensaba, ¿por qué te puedes soltar? Lo sabes todo de ti. Lo sabes todo de él. Sí, por favor. Y a veces me sentía tan culpable. Sí, se lo juro. Culpable de tener hijos, de tener a Pedro. Porque siempre te veía tan solo. Y me esforzaba por encontrarte a alguien. Alguien bueno. Alguien que te merecía. Que amaba la noche y sabiduría. Alguien práctico. Qué idiota. Qué idiota. Tú tienes que comprenderlo. Él no hacía nada contra ti. Era su secreto. Solo necesitaba un poco de tiempo. Eso es todo. Para tú sabes que se hacen falta dos personas preparación. Y por eso digo que a mí me gustaría ser esa persona. Porque yo nunca, nunca he citado a alguien. Que nadie es completamente sincero. Nadie. Todos tenemos derecho a nuestro rincón de libertad. Nuestro jardín secreto. Él lo ha sabido todo de mí. Y los buenos momentos y los malos. Le he contado los partos, los problemas de los niños, las enfermedades, las lágrimas, todo. No. Y cuando tú tuviste todos los problemitas, también te lo he contado. Y cuando tú estás. Pues esto lo he contado.